No te pierdo, mire, Libre y con amor, Libre de las sombras, Pero no del sol. Yo te pierdo, mire, Como te viví, Libre de otras penas, Y libre de mí. La libertad tiene alma clara, Y solo canta cuando va batiendo patas, Vuela y canta, Libertad. La libertad nació sin pueblo, ¿Y yo quién soy para formarte cada sueño? 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 No te quiero vivir y me duérmame para que con tu casa tu beso pasé. Yo te quiero vivir y me duérmame vivir como el sueño de la libertad. La libertad que me ha mandado y solo canta cuando va abriendo a la huelga y canta, libertad. La libertad nació sin sueño y yo quien soy para formarle cada sueño. Y yo quien soy para formarle cada sueño. No te quiero vivir y me duérmame vivir. No te quiero vivir y me duérmame vivir. No te quiero vivir. No te quiero vivir. No te quiero vivir. No te quiero vivir.